Bienvenidos a Time Revival Ministerio, soy Gina Escabelli y estoy en sustitución de mi esposo, el Dr. Steven Escabelli. Hoy tengo unas invitadas muy especiales que ellas son Marta Rivera Rodríguez, perdón, Marta Rodríguez Rivera y Evelyn Pierre Ferrell. Bienvenidas al show, amigas. Gracias por tenernos. Bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa. Ellas son, como dije, las fundadoras de una organización que se llama La Casa de Israel. Es una agencia social de servicio. Dime, Marta, quisiera hablar, saber acerca de tu experiencia profesional. Bueno, primero, gracias por invitarlos hoy a Time Revival. Yo tengo una maestría en trabajo social y también tengo una segunda maestría en educación. Tengo más de 20 años de experiencia profesional en la área de administración, consejería de crisis y trabajos sociales en las escuelas públicas, aquí en Hillsborough County y también en la ciudad de Nueva York. Oh, bien, excelente. ¿Y tú, Evelyn? Bueno, yo también. Gracias por tenernos. Yo tengo la maestría de la Universidad de Nueva York. Tengo también más de 20 años de experiencia como una trabajadora asociada licenciada. Yo he trabajado en Nueva Jersey. Aquí yo he estado por 10 años y, si Dios quiere, voy a ser la directora clínica de la agencia. Oh, muy interesante. Y dime, ¿cómo fue la idea de esta Casa de Israel? Bueno, trabajando como trabajadoras sociales en las comunidades de sur de Hillsborough County, los dimos de cuenta que la necesidad de servicios de salud mental bilingüe era necesaria. La mayoría de los servicios de salud mental son ofrecidos en el área de Tampa y para nuestras familias era muy difícil para ellos llegar a Tampa porque ya sur de Hillsborough County coge las comunidades de Roskin, Guaymama, Gipsington y Riverview. Y entonces también las agencias que ofrecen estos servicios de salud mental tenían limitados terapistas bilingües. Y una lista de espera muy larga para nuestras familias. Y entonces, y eso de ahí nació la idea para abrir la Casa de Israel. Pero cuando dices la familia, es la familia de los niños que tú trabajas para el Hillsborough County, ¿verdad? Sí, son las familias y niños en que nosotros trabajamos aquí en las escuelas. ¿Y qué papel tenías tú, Evelyn, en esta labor? Bueno, como trabajadora social, cuando iba a referir las familias a otras terapistas, no teníamos porque cuando veíamos ya no tenían dinero y esa organización terminó. So, como nosotros sabíamos que estas son las familias que queremos ayudar y nosotros conocemos la cultura, ¿por qué no ofrecer el servicio de nosotros para ayudar? ¿Y cómo vino el nombre de Israel? Bueno, el nombre de Israel, esta agencia es dedicada a mi hijo. Mi hijo, Israel Tomás Rivera, nació en julio 18 de 2007. Y él nació con una enfermedad, una enfermedad rara que se llama trisomy 18. Y es una enfermedad que niños con ese tipo de enfermedad no viven más de un año. Niños que tienen esa enfermedad y viven después del año, tienen muchos atrasos físicamente y también atrasos de aprendizaje. También esta enfermedad ataca los órganos grandes del cuerpo y a mi niño le atacó el corazón. Él murió en agosto 15 de 2007. Y en ese poco tiempo que él estaba con nosotros, aprendimos muchas lecciones. Una de ellas fue que mañana no es prometido a nadie. Y la segunda lección más grande fue que hay que tener siempre esperanza. Amén. Eso es verdad. Bueno, entonces, como hablamos, la Casa de Israel, ¿es un servicio para niños o para adultos, adolescentes? ¿Cómo trabaja? So, familias latinas en el sur del condado de Hillsborough con niños entre 5 a 21 años que sufren de problemas sociales, emocionales, académicos, de control de la ira, etc., que quieren ayuda de terapistas que son latinas y que conocen la cultura, bueno, para eso sería. Y eso al principio va a ser los servicios que vamos a ofrecer. Si Dios quiere, queremos añadir para tener servicios para niños con necesidades especiales, para también un centro de recursos para padres también, quisiera más. Bueno, eso está bien interesante, porque a veces pues uno no conoce en realidad dónde uno puede ir. Exacto. Pero esta es una de las razones que yo las invité a ellas al programa, porque esta Casa de Israel no está abierta todavía, como estábamos conversando. Y entonces necesitamos, ellas están poniendo todo ajustado de manera que la comunidad se pueda beneficiar de esto, como es el caso que yo al principio estaba pensando que solamente era para niños, pero no, vemos que adolescentes también pueden, y también adultos. Sí, también adultos. Exacto. Y no solamente es para los hispanos, ellas son bilingües, pero esto también puede ser cualquier persona americana que no hable español, porque ellas hablan inglés también. Exacto. Eso es para la comunidad. Esto no es un beneficio para un grupo. Exacto. Este es un beneficio para el grupo que lo necesita. Que necesita. Exacto. Ah, bueno, eso es interesante. Y entre mis notas yo estaba viendo que, o sea, que la gente, ya quiero clarificar, porque me gustaría que todo el que necesite del servicio tenga la idea de lo que es la Casa de Israel. Y otra cosa, ¿y cuál es exactamente la misión? Bueno, la misión es para capacitar a los niños latinos y sus familias para que sean autosuficientes a proveerles servicios bilingües de salud mental en las comunidades de sur del condado de Hillsborough County. Y nuestra declaración de visión es un mundo en que todos los niños tengan acceso a servicios culturalmente relevantes para que puedan llevar vidas saludables y felices. Amén. Qué bonito. Bueno, y este, podríamos, por ejemplo, cuando tú hablas de cuestiones, cuando, de luto, ¿cómo manejarían eso? Por lo menos si una persona tiene un dolor de una pérdida de un familiar, esto estaba viendo en la misión, también va, lo cubre la agencia. Sí, porque vamos a tener terapia individual a donde la persona puede hablar porque está sufriendo de algo emocional que ha pasado. Como también niños que han tenido, en la familia ha tenido un divorcio, o aculturación a los Estados Unidos, todas esas cosas son cosas que vamos a ayudar en individual y también en grupo porque si encontramos que hay un grupo de niños que necesitan ayuda en algo. Que tengan el mismo, el mismo patrón. Exactamente. Podemos ayudarlos juntos. Ah, sí. Y otra cosa, y, o sea, viendo, volviendo atrás, me dices que lo que pasó con tu niño es una de las razones que tú puedes, ustedes colocan el nombre de Israel. Sí. Bien bonito. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo la agencia está planeada en abrir sus puertas? Bueno, queríamos abrir para agosto o septiembre de este año, de 2015, y ahora estamos en el proceso de tratar de conseguir fondos, este, para conseguir fondos y también conseguir un lugar en la área de Riverview que nos puedas, este, ofrecer una oficina para, este, abril en agosto o septiembre de este año. Entonces, en este momento estamos buscando, este, lugares en la, en la área de Riverview que nos puedan ofrecer, este, espacio. Muy interesante. Si alguna persona tiene algún local para la renta, cómodamente, podrían comunicarse con el teléfono que está en pantalla de Evelyn o de Marta para ver si podrían conseguir una, un local para empezar la agencia tan pronto sea posible. Otra cosa, ¿cómo las podrían contactar a ustedes? Bueno, una de las maneras con el teléfono, este, que es el teléfono mío, Marta Rodríguez Rivera, el área, 813-597-8195, o por el e-mail electrónico, es la EHSSA18, este, a gmail.com. ¿Y tú tienes el mismo e-mail? Sí, el mismo e-mail, pero mi teléfono es 813-465-1923. Y si quieres repetir el e-mail, mejor, en caso que alguien lo agarre después. Sí, como no, el correo electrónico es IHSSA18 al gmail.com. Ya estás, o sea, técnicamente ustedes ya están organizadas con todos los papeleos que tiene que llevar una compañía. ¿Tienes una junta? Sí. ¿Cómo eso ha trabajado? Sí, tenemos una junta directiva con cinco miembros y son personas de la comunidad, este, también personas que trabajan como consejeros en las escuelas. Este, y también, este, tenemos nuestros, estos, nuestros gastos que necesitamos para, este, abrir nuestra agencia. Tú sabes, ya somos una agencia que tenemos el 501. Ok. 501-C3 y también tenemos el número del NPE, que básicamente con ese número nosotros podemos ofrecer servicios de consejería y también, este, cobrarlo los seguros médicos con ese número. ¿Y qué seguros médicos están proveedores para tu servicio? En este momento, este, uno de los seguros más grandes va a ser Medicaid, este, pero también todos los seguros privados como, este, Blue Cross Blue Shield, como un ejemplo que también podemos, este, también cobrar esos seguros médicos. Pero, al principio va a ser Medicaid, va a ser más, más grande. Ok. Y, o sea, que si yo no tengo, por ejemplo, recursos, ¿cómo podría ir? Y si yo no tengo seguro, ¿podría ir a tus servicios? Sí. Estos son básicamente los siguientes planes que tenemos. Que si la familia tiene seguro médico, como lo que, lo ejemplo que di, este, vamos a cubrir el seguro, si la familia no tiene seguro médico, este, dependiendo en su ingreso, entonces vamos a observar un plan de pago. Si la familia no puede pagar, este, porque el ingreso es, es, no es suficiente, pues los servicios van a ser gratis. O sea, que cada caso es individual. Definitivamente. Definitivamente. O sea, cada caso es individual y entonces ustedes, ¿y alguna website que las personas puedan ir o estás trabajando en eso? En este momento no tenemos el website, tenemos una persona que está construyendo nuestro website y ya, este, ya para fines de mayo va a estar ya el website ya, ya listo. Ok. Está muy bueno esto. Y otra cosa que les quería preguntar, estás viendo mis notas acerca de, como me dijiste interesante, ya tienen la, están en, con la extensión de la 501C, pero cualquier persona que quiera dar alguna donación están exentos para eso, ellas les podrían dar su recibo para los efectos de hacer tus taxes para el año siguiente porque ellas son una compañía que está con la 501C3. Y otra cosa es, ustedes son trabajadoras, ¿cómo, cómo van a hacer? ¿Ustedes van a continuar trabajando su trabajo normal? Bueno, al principio la agencia va a estar abierta solamente en horarios después de la escuela, más que part-time básicamente. Vamos a estar abiertos los cinco días de la semana, como de cuatro, como de siete de la noche. Ok. Las dos sí trabajamos todavía, este, en horarios, tú sabes, de ocho horas al día y por esa razón vamos a hacer más que, este, horarios, tú sabes, por la noche, básicamente de cuatro a siete. Y también como las familias trabajan también, sabemos que las horas mejores siempre son un poquito más tardes. Sí, claro. Y después de la escuela y cuando salen del trabajo. Eso estaría perfecto porque cualquier persona que tenga niños no va a poder ir a la hora del colegio. Y así sería mejor. Y también tenemos planes para abrirla que sea dos veces al mes, los sábados. Ah, es importante. O sea que todo está en construcción, pero listo casi para arrancar. Exacto. Ok. Sí, sí. ¿Ustedes son las dos únicas trabajadoras para este momento? Para este momento, sí. Son más que yo y Evelyn. Evelyn, como ella tiene su licencia de trabajo social, ella es la persona que va a producir los servicios de salud mental y yo soy la persona que básicamente voy a asesar a la familia para ver cuáles son las dificultades y cómo mejor podemos servirlo. Asistirlo, claro. Asistirlo, sí. Y esto, ¿necesitarían por lo menos ayuda económica, ayuda de personas que puedan trabajar con usted? ¿Cuál es lo que realmente necesitan como para poder funcionar como compañía? Al principio definitivamente necesitamos ayuda financiera para poder encontrar el lugar y también empezar y después de eso yo me imagino que sí vamos a necesitar voluntarios porque queremos hacer diferentes actividades en la comunidad para ayudar, para que conozcan lo que nosotros podemos hacer y necesitaríamos voluntarios para eso. Muy importante, señores. Entonces, si cualquier persona quiere ayudar a la Casa de Israel, podrían contactar a ellas y podrían ayudar, como dije antes, financieramente y también podrían ayudar ayudándolas con trabajo, como voluntarios y eso es una labor bien bonita para la comunidad porque realmente esta idea no es por un efecto lucrativo, esto es para ayudar a la comunidad. Para los tantos niños y ustedes que están en el área, ustedes saben más de lo que está pasando. Por lo menos yo no estoy involucrada en todas estas cosas, pero ustedes están en el área donde conocen las necesidades de cada niño y más que todo por trabajadoras sociales pues pueden sentir la necesidad más que otras personas. Qué bueno. Y los procedimientos están listos, los seguros ya los tienen más o menos organizados, tienen su NPI listo para poder hacerle los invoice para los seguros y lo que necesitamos ahora es alguna ayuda y empezar a trabajar tan pronto. Bueno, para el Time Revival Ministerio es de verdad un placer tenerlas a ustedes aquí y poner como un granito de arena para que la gente sepa quién es la agencia de servicio bilingüe Casa de Israel y lo más importante de la Casa de Israel es que no solamente es para los hispanos, porque estamos hablando ahora en español, pero estas niñas son bilingües, ellas pueden atender a cualquier persona que tenga las necesidades que la Casa de Israel está llamada a atender. Eso no importa que seas un adulto, que seas un adolescente o que seas niño, todos, aquí nadie se va a quedar atrás. Nadie, nadie en la Casa de Israel no. Y una también de las cosas que queremos también expresar es que también, como Eblen indicó, queremos empezar solamente con los servicios de salud mental, pero también cuando pasa el tiempo, para que la agencia pueda crecer para ofrecer más programas, programas, tú sabes, para los padres, recursos de la comunidad, como por ejemplo aprender inglés como segundo idioma, también tener una parte para niños que tengan necesidades especiales, que podemos también ofrecerle apoyo a esas familias también. Así que ya Casa de Israel va a ser una agencia que va a ofrecer muchos programas y servicios en un futuro en la comunidad de Health Pro County. Y sabemos que no vamos a poder hacer todo, pero también vamos a poder referir a otros programas porque conocemos como trabajadores sociales otros programas que tienen otros servicios que pueden ayudar a la comunidad. Sí, porque en un momento la gente al momento no va a saber exactamente dónde va a ir, pero ustedes pueden guiarlo, no, mira, esto va para esta parte y nosotros te vamos a atender en esta. Eso es bien importante. Exacto. De verdad. Tú sabes, yo cuando conocí a Marta, ella mencionó esto y para mí fue como un clip, porque yo no estoy en esta parte que ustedes, yo estoy en otra área, pero cuando tú mencionaste acerca de tu niño y lo que estabas haciéndome conmovió tanto que yo dije, yo tengo que tener a esta mujer en el programa. Y ella me dice, yo no estoy sola, yo tengo a mi compañera, Evelyn. Yo digo, sí, Evelyn, tenemos que ponernos las tres en el programa y de verdad que yo estoy bien contenta. Yo estoy emocionada como si fuera parte de esto. No, ya, ni ya eres. De verdad que me emociona mucho saber que, como dice la palabra, que el Señor nos deja, que tenemos que venir como niños y estas mujeres están empezando con los niños, que es el futuro del país, de la comunidad, de todo. Y entonces si empezamos con ellos, que ellos aprendan el lenguaje, porque a veces hay niños que acaban de llegar y se les cuesta por lo menos adaptarse al país, a la lengua, a todas esas cosas y ustedes van a canalizar esa parte. Exactamente, porque también nosotros en nuestra experiencia, cuando los niños son recientes que llegan a este país, muchos de ellos por el idioma se les hace muy difícil, tú sabes, el trabajo escolar. Y alguna vez tenemos padres buscando recursos de tutoría también. Y entonces eso va a ser también una parte de nuestra agencia que va a ofrecer servicios de tutoría en el área de lectura y matemática. Wow, yo creo que eventualmente van a tener que necesitar más gente, porque esto se va a explotar. No, de verdad, se los digo, esto va a explotar como una bomba. Porque, ¿qué pasa? Que hay tanta necesidad afuera, tanta, que llegó un momento que la gente va a escuchar acerca de la Casa de Israel y se va a regar y van a tener que estar preparadas, porque esto va a ser muy grande. Muy grande, y estamos preparadas. Sí, están preparadas. Y yo pienso que esto no va a estar solamente en Hillsborough County. Esto se va a llenar toda la Florida. Ay, bueno, así esperamos. Y así va a ser, y así va a ser, de verdad. Porque lo importante es que ustedes están tan cometidas a esta responsabilidad. Y es difícil porque ustedes trabajan un tiempo completo. Sí. Y tienen su familia. Oh, sí. Entonces esto no es tan fácil como la persona puede creer. No. Y aparte que lo más importante de esto es que ustedes tienen la experiencia. La experiencia. Y la experiencia vale mucho. Exactamente. Y tenemos la pasión, porque es importante. Sí. La experiencia, la pasión, los sueños y todo. Y de verdad que yo, de mi parte y de parte de mi esposo y de Time Revival, yo les deseo lo mejor. Gracias. Y deseo que tengan la fuerza porque para emprender algo así quita bastante energía, tiempo. Y necesitan tener la fuerza de la misma pasión de lo que tienen, de lo que son llamadas para hacer. Exacto. Y que Dios les dé toda la paz que necesitan para continuar con esto. Y yo sé que va a hacer, porque del poco tiempo que yo tengo conociendo a Marta, yo sé que ella lo va a hacer. Y como ella habla de Evelyn, yo sé que terminó de hacer. Eso es lo que yo sé. Que no tiene duda. Y yo sé de algunas de las personas que están en la junta, que son mujeres de Dios, que yo sé que van a estar ahí al frente cuando ustedes se estén cayendo o algo y las recogen y todo. Y lo han hecho muchas veces con nosotros. Porque como usted está aplicando, que algunas veces, tú sabes, es un trabajo fuerte y estamos comenzando de abajo para arriba, tú sabes. Y es un proceso, es un proceso. Y algunas veces sí nos lo ponemos a pensar, ay, bueno, esto va a pasar, no va a pasar. Pero tenemos ese apoyo de nuestra junta directiva que siempre, tú sabes, nos empuja. Nos dice, sí, esto va a pasar en nombre de Jesús. Jesús en su tiempo va a pasar. Amén, amén, amén. De verdad que yo estoy bastante emocionada y yo las voy a traer otra vez cuando todo esté abierto. Ay, qué bueno. Porque quiero que la gente vea lo que es la agencia, la Casa de Israel. Porque ahora estamos como en un preliminar. Ustedes tienen la primicia de la Casa de Israel. Sí. Porque esto no lo sabe todo el mundo. No, no, no. De todo aquí es la primera vez que se va a revelar públicamente. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos tantas gracias, Gina, porque sabemos que esto fue una puerta que el Señor abrió, tú sabes, para, en verdad, promover a la agencia. Así que muchas gracias porque sabemos que es una necesidad que nuestra comunidad, tú sabes, necesita. Especialmente la parte donde ustedes quieren colocar la agencia, que es la parte de Riverview, Roskin y Guaymama. Toda esa área no tiene muchos servicios sociales de este tipo. No, no tiene. Afortunadamente no queda. Hay una agencia, tú sabes, dos, tres agencias, una en Roskin y en Guaymama. Pero en cuestión de servicios de salud mental, estamos limitados sin servicios en esa área, especialmente en esa área. Bueno, ahí están ustedes. Exactamente. Bueno, eso es bien importante que podamos hacer eso. Entonces ya ustedes tienen su junta directiva. Lo que estamos esperando es por el edificio, por el local. El local. Sabemos que va a venir pronto. Exacto. Exactamente. Porque cualquier persona que tenga un local, por favor, comuníquense con los teléfonos que están en la pantalla. Y también tenemos a Facebook, ¿verdad? Sí, tenemos un Facebook y también una cuenta de Twitter. Ah, bueno, entonces vayan al Facebook de la Casa de Israel y entonces ahí le ponen que le gusta. Exacto. Ay, bueno, entonces todo está organizado y con todos los requisitos que la ley del Estado requiere para poder abrir la agencia. Sí, sí, y el Estado de la Florida tiene muchas leyes, así que nos cogió tiempo para estar seguras que tenemos todos en su sitio. Y gracias a Dios tenemos todo en su sitio. Legalmente estamos listas para salir. Lo que nos falta, tenemos cómo hacerle el invoice para los seguros, tenemos la 501-C3 como agencia, tenemos la junta directiva, tenemos misiones, tenemos todo. Tenemos todo. Falta es el lugar ahora. Y el día que va a ser, se abrirían las puertas entre... Agosto, septiembre. Agosto, septiembre. De este año. De este año, sí. ¿Desde cuándo ustedes vienen con este plan de la Casa de Israel? Wow, wow. Yo creo que nosotros, wow, ya vamos como más de, más de cinco años. Como cinco años. Como cinco años. Como cinco años. Es un proceso, como le indiqué anterior, y es un proceso que tiene que coger tiempo, porque en el Estado de la Florida hay muchas leyes, y si uno no está de cuenta de esas leyes, pues entonces atrasa más las cosas. Por ejemplo, para obtener el 501-C3, eso cogió casi un año y medio para obtener esa licencia. Así que todo en su tiempo, pero ya van más de, más de cinco años que tenemos ya con, con, con esta idea, con esta pasión. Wow, de verdad que estoy muy contenta por esto, y lo que vamos a necesitar es de los voluntarios, que nos llamen. Sí. La gente que quiera trabajar, y pueden haber algunas personas que también sean trabajadoras sociales. Que ellas, pues, quieran trabajar como parte voluntaria y ayudarlas, porque yo creo que con lo que viene, ustedes dos no van a ser suficientes. No, no, eso, eso, eso sí que es verdad, porque sabemos que hay, la necesidad es grande. Es grande, exactamente. Es grande. Y, y ustedes van a hacer eso por citas. Sí, es por cita. Este, ellos, cuando ya tenemos las puertas abiertas, la, la, la familia, la familia nos llama, me llaman a la agencia, y entonces va a hacer todo por cita. Ok. Por cita, sí. O sea, ¿qué? Ahora, ahora, si hay una emergencia, pues, tú sabes, pues, entonces, un padre puede traerle el niño o la niña a la agencia, pero, este, vamos a funcionar con citas. O sea, ustedes van a funcionar, las personas van a la agencia, o como hacen, Jens Procony, que ustedes van a las casas. O sea, este, dependiendo, si en verdad la familia no tiene transportación, pues, entonces nosotros iremos a la, a la casa para ofrecer los, los, los servicios. Pero por eso queremos la oficina en Riverview, porque es central. Sí. El Busk, en Guaymama, Gibson, en Apolo Beach, todo es por, por Riverview, por eso quisiéramos hacerlo central, para que se le hace más cerca. Más cerca, claro. Si se le hace más cerca a la familia. Porque si la pones en Tampa, a la gente de estos lados le va a costar mucho. Mucho para llegar. Transferirse para Tampa o Riverview, claro. Sí. Entonces, podemos decir que estamos casi listas para abrir nuestra casa de Israel. Bueno, me siento como si fuera la madrina. La madrina de Israel. De verdad, no, de verdad que sí, me siento muy, muy cómoda con ustedes. Y por eso, cuando te conocí y me hablaste de la casa de Israel, dije, yo tengo que traer a esas chicas para, para el, para el, en Time Revival. Porque necesito que, esto es un ministerio, pero también es para, ellas tienen como, eso es como un ministerio lo que ustedes tienen. Porque no hay cobro, es un ministerio. Ellas están poniendo el amor que tienen, todo su conocimiento para esta casa. Y de verdad que, que, que tienen que seguir adelante y continuar. Y nosotros nunca nos gusta cerrar este programa si nos damos un plan de salvación. Porque, como dice la palabra en Romano 10, 9, 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, que el Señor lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Y que por el corazón se cree la justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. Si por alguna razón has, ya has orado por esto, tú nos puedes llamar, contactarnos a 8113-325-9992. Nos puedes conseguir en Facebook, en Time Revival Minister, y nos puedes poner que nos gusta. Y bueno, hasta la próxima. Los quiero mucho y gracias por estar con los amigos. Y hasta la próxima, amigos. Y que Dios los bendiga. Gracias.